Que no lo engañe lo que ve, este hombre no está fumando, al menos no de la manera convencional. Es un cigarro electrónico totalmente recargable y se fuma de la misma forma que un cigarro normal. El cigarro electrónico no huele mal y el vapor que produce se disipa en el ambiente. No afecta a los no fumadores, pero el que lo inhala sí recibe una dosis de nicotina. Aún así, es lo suficientemente limpio para evitar las restricciones para fumar en lugares públicos cerrados, como bares y discotecas. Con información de Rodrigo Álvarez, Patricia Gama.